Este corazón no quiso tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando se me hace campeón la razón Y cuando alguien baila yo que roben son Y cuando sonríe te quiero besar Y cuando caminas me quieres guardar Y aún nunca super lo que a mí va a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné Oh, es amor, es amor, no es amor He sentido amor por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de ti? Como tú no hay nadie, mi amor Este corazón no quiso tuntún, tuntún, tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Vacilo, vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando se me hace campeón la razón Y cuando tú baila yo que roben son Y cuando sonríe te quiero besar Y cuando caminas me quieres guardar Y aún nunca supe lo que a mí va a pasar Nunca imaginé que iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné Oh, es amor, es amor, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé ¿Qué iba a hacer de ti? ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Caramba para toda mi gente He sentido amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Y poco a poco yo empecé a amar Y olvidé que fui solo tu amigo ¡Qué cosa tan buena esa obra! ¡Así es! ¡Caramba, caramba, caramba!